El combate central de esta velada, a 10 rounds, donde se pone en juego el título mundial de la categoría pluma, versión interina de la Asociación Mundial de Boxeo. Se enfrentan en el Rincón Rojo, nacida en Pergamino, provincia de Buenos Aires, con un peso de 56 kilos, 200, 5, 6, 200. Exponiendo por primera vez su cinturón de campeona mundial, Anaí Esther Sánchez. Y en el Rincón Azul, la retadora, nacida en la ciudad de Táchira, República Bolivariana de Venezuela, con un peso de 57 kilos, 200, 100, 5, 7, 100, para Ana María Lozano. Es árbitro de este combate el señor Hernán Guajardo. Son jueces de Uruguay el señor Aníbal Andrade, de Uruguay el señor Hugo de León, y de la República Argentina el ingeniero Héctor Gabriel Tabela. Es supervisor de este combate, nominado por la Asociación Mundial de Boxeo, don José Emilio Graglia, de la República Argentina. Combate a la distancia de 10 rounds, por el título mundial de la categoría pluma, versión interina de la Asociación Mundial de Boxeo. Aquí Ana Laura Esteche, la campeona de la Asociación Mundial de Boxeo, me dice que está esperando su cinturón, todavía no tiene su cinturón. Supuestamente se lo iban a dar en Rusia, frente a la rusa, pero se cayó el combate. Ojalá que pronto pueda disfrutar de su cinturón. Perfecto. Ahora sí. Vamos al centro del ring. Vamos. Todo listo. Yo no me escucho. ¿Están ahí? En el centro del ring. Bueno, muy bien. Bueno, la recomendación es la de las vueltas. Solamente le voy a recordar que los golpes de acá para arriba, a la orden de veces se paran sin golpes sin luchar. Tengan cuidado con las cabezas y los golpes de abajo. Suerte para las dos. Anaí Esther Sánchez, la argentina. Ana Lozano de Venezuela. Segundos afuera. La campeona es Soledad Matisse. Primer round. Todo listo. Segundos afuera. Primer round. Pantalón. Anaí. Con pantalón celeste. Con la bandera de Venezuela. Ana Lozano. Recuperamos el audio. Primera defensa del título mundial interino de la Argentina. Cruzó bien la mano izquierda Sánchez. Y la está pundeando con la mano derecha ahora. Habitualmente cambia siempre la guardia. Derecha arriba otra vez. Izquierda y se fue al piso. Lozano. Una izquierda abierta y se fue al piso. Lozano. En el arranque de la pelea. Tres. Cuatro. Esto se puede terminar rápido. Pega muy fuerte la indiesita. Lo sabemos. Tiene mucha potencia. Ana Lozano que la aguantó diez vueltas a Carolina Duer. Pega justo también. Hasta el shooter hecho otra vez por adentro. Izquierda en cross. Va a cambiar golpes a Ana Lozano. Guapa la venezolana. Ojo con las cabezas. Porque recién fue casi a pegarle un cabezazo a Ana Lozano. Es un blanco muy fácil Lozano para el lindallita Sánchez. Derecha, izquierda. Golpes rectos que llegaron sobre la cara de la venezolana. A no desesperarse. Paso atrás para Sánchez. Le tiemblan las piernas a Lozano. Esto se puede terminar con un golpe más. Una izquierda, una derecha. Y se fue al piso otra vez. Se viene el knockout. Está muy mal la venezolana. No se recuperó nunca del colo de mano izquierda en el arranque. Le va a dar el pase Guajardo. Le contó ocho. Va a definir la indiesita. Tiene 20 segundos. La está midiendo con la derecha. Se amarra desesperadamente Lozano. Otra izquierda en cross. 12 segundos finales. Miro el cronómetro. Se la juega igual en lugar de amarrar. Y va a cambiar golpes. Y la indiesita Sánchez, con solo da el paso atrás o hacia un lateral, encuentra el blanco fácil para pegar. Final de la primera vuelta. La campana la sabó del knockout a Lozano. Bueno, empezamos con la misma temática que frente a la rival de Débora Dionisius. 10 para Sánchez. Sí, pero la rival de Débora Dionisius no se fue al piso. Siete para Lozano. Siete para Lozano. Que no se escucha. Dale, dale fuerte. ¿Cuál es la vara para medir la oposición? Digo, supuestamente, aunque sea interino, esto es un campeonato titular, pelea competente. Podemos decir que como antecedente más importante tiene que haber aguantado 10 rounds a Carolina Duer, que es campeona del mundo. Sí, en otra categoría. En otra categoría, en Gallo. En otra categoría, pero a la hora de rankear, hay que afilar un poco la lupa. Y después que la misma entidad apruebe esta pelea. Segundo round de la pelea. A veces una piña tira por tierra con los pronósticos, ¿no? A veces. Y no significa que la boxeora sea mala. Acá en este caso, la Indecita Sánchez, que pega, tiene un fierro en cada mano. Esta chica está muy mal y va a terminar la pelea en cualquier momento. Hay una amplia superioridad de boxeo, de potencia. Vos lo dijiste, Walter, no solo de potencia. De boxeo también. De boxeo. Yo no estoy diciendo que no tienen que boxear, pero no por un título del mundo o por un título interino. Otra vez con izquierda, Anaí. Quiere buscar abajo ahora. Cuando los golpes arriba se entran todos. Frontal, vertical, la venezolana, que está groggy. No se ha recuperado de la tunda de la primera vuelta. En donde se serene, la Argentina define la pelea. Midiendo el recorrido de los golpes. Sobre todo arriba. Cada vez que le pega, la mueve como una hoja la venezolana. Como diría el gran Osvaldo Caffarelli. Flamea como una bandera. Otra derecha más. Y se va contra las cuerdas. El envión, el Baibel, la devolvió al centro del ring. Es todo, Anaí Sánchez. Está a punta de caramelo, knockout. Está zapateando la venezolana. Aguajardo, atención. Si no se apiada el rincón, el árbitro tendrá que estar muy atento. La está castigando a voluntad. No está bien Lozano. Otra derecha más. Yo no sé por qué permiten que esta pelea siga. Tiene que terminar ya. Guajardo, por favor. Ya tiene que terminar esta pelea. Por piedad y por protección de esta mujer. Una derecha tremenda. Otra vez arriba de Sánchez. Guajardo tendría que detener la pelea, me parece. Dígame cuál es el sentido de que esta señorita siga boxeando. Ninguno. ¿Qué va a tener una mano de Tyson para doblegarla? Ninguno. Suena la campana final del segundo round. Si el rincón de la venezolana... Por eso no entiendo por qué sigue. Bajen el telón. Tercera vuelta. Esto tendría que haber terminado ya. Le está dando una verdadera parisa a Anaí Sánchez. La indecita a Ana Lozano. Que no se ha recuperado nunca del primer cross de izquierda. En los primeros segundos del primer asalto. Esa fue la mano que comenzó todo. Para la tunda. La palisa que le está dando la indecita a Sánchez. La chica de pergamino a la venezolana. Claudia López es pluma, ¿no? Sí, claramente. Sí. Estoy pensando en voz alta. Porque le dan posibilidades a boxeadoras que no son argentinas, que no tienen el estirpe. La chica 10. Sí. Alejandra Oliveras. También. Campeón en tres divisiones distintas. Agarrada, paso atrás. Y es mucho más barato que peleen las argentinas. Y mejor espectáculo. Ni hablar. Betiana Viñas. Betiana Viñas mismo. Es una boxadora que te da guerra. Que te da pelea. Si entramos a analizar, hay muchas boxeadoras argentinas. A ver, Gilbertico. Asociación Mundial de Boxeo. ¡Oh! Terrible derecha. Está knockout. Gasta, Bojargon. Cruzó la derecha a Anaí Sánchez. Plena, clara. Sobre la cara de Lozano. Otra derecha más. Sin piedad le está pegando a Anaí Sánchez. Hablan de que quieren proteger al boxeador. Esta no es la manera. Vamos en retroceso. Guajardo ya la tendría que parar. Se bambolea, se va para atrás. No tiene sentido ya, ¿no? La pelea. Ha perdido todo sentido. El rincón es una verdadera vergüenza. Una verdadera... Basta, por fin, Guajardo. Basta. Era como pegarle a la bolsa, viejo. La tenía que haber parado mucho antes. Dejesen de embromar. Me da vergüenza esto. Acerrando con lo que decimos. Locautein con la tercera vuelta. Un trámite para Anaí Sánchez. Frente a una boxeadora que desde el arranque no más. Recibió el primer golpe de izquierda. Un cross de izquierda. Y allí se terminó todo. Luego fue una paliza innecesaria. Nueve minutos de sufrimiento, de dolor y de aguantar lo que no tendría que haber aguantado Ana Lozano. 17, lo máximo. Increíble. Falló de esta pelea. Ganadora por knockout técnico en el tercer round. Y retiene su cinturón de campeona mundial, pluma interina de la AMB. La pergaminense Anaí Ester Sánchez. victoria de Anaí Leñecita Sánchez. Knockout técnico en la tercera vuelta. Una pelea que no tuvo desde el arranque ningún tipo de equivalencia.